¡Suscríbete al canal! Y hablábamos también de teatro, Beni, y hablábamos de un monólogo que estabas preparando, que pronto ibas ya a dar a conocer. Esto ya sucedió. Se trata de Novecento, la historia del pianista más grande que ha tocado sobre el mar, bajo la dirección de Mauricio García Lozano, que llegará pronto al Teatro Milán. ¿Es así, Beni? Es así, Javier. Esa es la verdad. Estoy muy emocionado de empezar a presumir este proyecto. Tengo más de un año que me lo he estado guardando, más de un año que me lo habían propuesto. Yo estaba a la mitad de aquí de Tim Grinch y le dije a las productoras y a Mauricio, por favor, esperen, me aguanten, terminé mi girita para poder ser parte de esta aventura. Es un gran reto en todos los sentidos. Y nació de la invitación de Mauricio García Lozano, que es uno de los directores más exquisitos en nuestro país, que ahorita es una persona muy, muy importante dentro del Teatro de México. Es la persona que me dirigió en el Hombre de la Mancha. Y entonces yo le dije, por favor, invítame cuando puedas. Nunca sé si voy a poder o no, pero ojalá que el próximo proyecto de teatro en mi carrera sea a tu lado. Mi experiencia con él en el Hombre de la Mancha fue de una gran química, de una cosa muy bien lograda. Entonces me habló y me dijo, ¿qué crees? No cantas, no bailas, no tocas instrumentos. Eres tú, eres tú, eres tú, un gran texto y una gran anécdota. La obra es de Alessandro Barico. Es un monólogo que escribió ya en el 94. Y esto ya se hizo inclusive, la dirigió por un actor en cine con Tim Roth, una película que creo que le pusieron la historia de los ochentos. Y bueno, pues regreso al texto que tanto me da que siempre he sido de mis grandes maestros, que me enfoca, que me da disciplina en la estructura y que siempre, siempre, siempre me enseña cosas nuevas de mí, de mi profesión, de las tablas, ¿no? Entonces, pues ya, y aparte, ya el vilán, que es como ir a casa, ¿no? Ese es el teatro de Mariana Garza y Pablo Perroni, entonces, pues feliz de estar ahí, donde sé que me voy a sentir muy cómodo, y pues ese es, ese es el gran honor, más o menos. Eh, ahora entiendo por qué te emocionaba tanto, ¿no? Digo, más allá del texto, tiene que ver con este pianista que fue encontrado en un barco, ¿no? Este, y de ahí se plantean una cantidad de reflexiones sumamente interesantes, sobre todo, eh, el texto basado en estas ideas que a veces nos creamos, que resultan ser sumamente abstractas y que concebimos como la realidad, Benny. Correcto. Novecento es la historia narrada por el trompetista de la banda, eh, Tim Tooney, que es un trompetista de la banda, eh, Tim Tooney, que es un trompetista de la banda de a bordo de jazz, eh, y resulta que se topa con un impacto y que de entrada, pues toca una música muy rara, que nadie se acostumbra a escuchar, eh, que ve, como dice el texto, parecía que tocaban, y que parece que tocaran cien manos de la cantidad de noces que salían de él, y, eh, y luego los, 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 los marineros, los demás de cuenta que en ochento, pues, había ahí, había nacido ahí, nunca se había bajado de ese barco, pero había encontrado un marinero en una caja de cartón abandonado, que eso, pues, pues, subía, desafortunadamente, a hacer a los emigrantes, ¿no? Eh, 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 para ir a escudirse en algún lugar del puente, y después dejar ya a los niños, y no lo hacían por maldad, era, era, era miseria, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que se vivía en aquel entonces, entre las guerras, y entonces se encuentran un marinero, le, le ponen su propio nombre, Danny Boothman, y, eh, tipo, no, ochento, que es el nombre completo del personaje. Uh-huh. Y, eh, te cuente, ¿por qué él no se baja del barco? ¿Por qué decide, eh, toda su vida, eh, permanecer a bordo de él? Eh, viajan por todo el mundo, eh, y, sin embargo, pues, se convierte en una analogía, en un, si, el barco se convierte en una analogía, en un símbolo de tus decisiones de vida, de tu propia, eh, de todo lo que escoges para ser feliz, ¿no? Uh-huh. En algún momento, lo que siento nos dice eso, el, 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 el mundo es un barco vaciado grande para mí, ¿no? Es un largo, es un viaje demasiado largo, es una mujer demasiado hermosa, es un, ¿no? Eso dice el texto, entonces, pues, dentro de los lentes que le dan, o sea, entre una poca y una poca, él encuentra su felicidad, encuentra su condición, y encuentra su razón de ser, entonces, es, es muy interesante todo el texto, es interesante saber que, por ejemplo, ¿no? Es una historia, eh, clásica de amor entre uno, no hay una mujer, ¿no? No hay un Quijote, no hay una Dulcinea, no hay un, hay un Romeo, ni una Julieta, eh, la historia de amor realmente, al final, uno mismo sigue la amistad de, 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 de los músicos, pero sobre todo, el respeto de tus convicciones, el estar convencido de que estás buscando tú como ser humano, es lo que te va a llevar a la felicidad, ¿no? ¿No? Sin importar lo que los demás, ¿no? Así es. Así es, de eso va mi texto, además, ¿no? Además, es una excusa también perfecta para hablar de música, tu tema, ¿no? Sí, eso es muy bonito, porque sin duda conozco ese sentimiento, eh, que me ha dado la música a través de los años, de que a través de ella me he vuelto una mejor persona, eh, más pleno, eh, más intenso, como, ¿no? Eh, que vea una vida con, con colores más brillantes a través de la música, que no entendería la vida sin una, sin, sin canciones, sin, sin melodías, y suena romántico, y tal vez suena, puede llegar a sonar un poco, como si, pues es la verdad, así me tocó vivir, y lo he asustado muchísimo, entonces, es muy bonito, eh, pues de alguna manera que ese paralelismo, el teatro y la música se combinen con esta pieza que es Novecento. ¿Cuándo estrenas, Beni? Estrenamos el veintiséis de septiembre, Javier, espero que estés ahí. Por supuesto que estará ahí, gustoso de aplaudirte y disfrutarte en escena. Veintiséis de septiembre, ¿está ya aquí a la vuelta, Beni? Está, ya sé. Mira, que por lo menos, la gran noticia es que ya, justo la semana pasada, terminé de aprenderme el texto. Ajá. Me tardé más de ocho meses. Uf. ¿No? Fíjame, lo fui aprendiendo, y la verdad es que lo gocé mucho el proceso, porque sí me costó, y ya me lo sé. Entonces, ahorita ya nada más es hacer parte de mi expresión y empezar a volar ya con Mauricio, es una apuesta muy sencilla, como muy sencilla, prácticamente estoy yo con un banquito, y ya. Y este, ¿no? Y la verdad es que va a ser una temporada muy corta, yo empiezo el veintiséis de septiembre, a partir del uno de octubre, es que realmente empieza la temporada, o hasta martes, miércoles y jueves del mes de octubre y noviembre, y en diciembre si hago de martes a un mil funciones. El resto del tiempo estaré girando con esa obra y con una gira, obviamente, de caminemos, que es la gira que tengo ahorita como solicita. Sensacional, sensacional. Es de estos textos que son protagonistas, en donde no se necesita absolutamente nada más que una capacidad virtuosa de interpretarlo, ¿no? Y de poder hacer al público con el texto reflexionar sobre cosas tan simples que a veces se pierden de vista por el peso de la obviedad, ¿no? Exacto. Es así, Javier. Lo entiendes muy bien. Eso va a novecento. Es estar muy consciente de ponerle valor a las cosas que realmente son importantes. Y eso, en este momento de vivididad. Así es. No está, es pedrado, etcétera. Con la carrera que tengo, pues me viene bien un texto así. Me hace muy interesante. Sensacional, Benny. Sensacional. Ahora entiendo, ahora entiendo muchas cosas. Este... Ahora, hablando de decisiones, ¿no, Benny? Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué hiciste lo que tenías que hacer. Y pues ahora te vamos a poder disfrutar ahí en el teatro a partir del 26, en el Teatro Milán, ¿verdad? En el Teatro Milán. Ahí vamos a estar el 26 de septiembre. A partir de... Es el miércoles y jueves de puro inociente. Ahí me van a tener. Y pues todas las semanas del diciembre. Termino el 29 de diciembre. Así que, pues es una cortísima temporada. Y así, acompáñenme a vivir esto. Nunca habías hecho un monólogo, ¿verdad? Nunca. Nunca. No, nunca, 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 nunca. Digo, hijo, este fue un gran reto en todos los sentidos. Y era mucho texto, pero este es otro animal completamente distinto. Está padrísimo. Es interesante que se combine también con esta etapa tuya como solista en la música, ¿no? Exacto, exacto. Me imagino que no es coincidencia, ¿no? No, después de proyectos... En conjunto. Después de la oportunidad de trabajar obviamente con mucha gente, no sé, sabe, ni él, y todo, que dirige un musical enorme como La Mancha, ¿no? Que digamos, 40 personas, no sé, 40, ¿no? Entonces, pues, y de eso a mi gira de solista y a, pues, de monólogo, pues, evidentemente había una necesidad como de recular, ¿no? De volver a... Hacia adentro. No sé. Al vientre creativo. Sí. Oye, y después viene el disco, ¿no, Benny? También. Sí, sí. Ya está tan bien, Javier. Y estoy en eso. Estamos trabajando en varias canciones. Entonces, yo voy a empezar a hacer nuestros ayeres con gente muy interesante, muy visímil a mí. Cercarme también a gente que me ayuda a hacer una zona de confort. Si me vas a hablar al Benny, que es que soy, ¿no? Pero, por otro lado, sí, se me antoja trabajar con sangre nueva, gente nueva, y este... Y vamos a ver el ejercicio, ¿a dónde me... a dónde me... me ayúdena? ¿El disco vendrá después del teatro? ¿Sacarás el primer sencillo cuando termine la temporada de teatro? Es una gran pregunta. Yo también me la oigo. Yo creo que... Estás viendo el año que se me está yendo de volada. Sí, ya se fue. Lo más probable es eso, que el mejor lo haga todo con pausa. Sí. Este... Ya sabes, afortunadamente hay proyectos interesantes en enero y febrero. Voy a hacer cine también nuevamente. Sí. Ya te contaré, como es el costumbre, gracias a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, de qué va eso. Gracias, Benny. Pues, ahí la llevo, Javier. No lo sé. Yo soy camarónico, me gusta moverme entre mis diferentes disciplinas y, pues, bueno, ahorita va todo el amor y toda la pasión a novecento. Muy bien. Y no es muy ruego. Pues, ahí estaré aplaudiéndote y disfrutándote, Benny. Te deseo lo mejor, rómpete una pata, si puedes, las dos, y seguramente será una exitosa temporada, ¿eh? Te abrazo fuerte, Benny. Gracias, siempre por conversar con nosotros. Cuídate. Igualmente. Benny Barra, señoras y señores, hablando, pues, ahí, acerca de este proyecto que lo tenía ya muy ocupado desde un inicio. Es novecento, es su monólogo, es teatro y estará en el Milán a partir del 26 de septiembre. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!